Hola chicos cómo están el día de hoy acá en CheckerLine vamos a continuar con nuestro último episodio de Far Cry Primal vamos a terminar de conquistar este sitio entonces hay que quemar estos pequeños árboles que están así como para marcar territorios pues ahí vienen más si se dan cuenta vamos a ver ahora de inmediato a un par más que vienen y un poco me voy a adelantar algún movimiento que ellos hagan tengo las flechas wow se está quemando todo y solamente me falta hasta el árbol se está quemando entonces voy a quemar esto último y estaríamos listos con este asentamiento bueno ahí vienen más no dejan de cansarse eso no fue en la cabeza pero no fue un mal tiro tampoco entonces estamos muy muy bien pudimos lograr ese objetivo por lo menos que fue importante de una misión entonces estamos muy muy bien muy bien bien ¿Másермático el espíritu? ¡Papá! ¡Másimientos han perdido! ¡Qué rica! ¡No! ¡No! Me gustan los gráficos que tienen, en serio. La lucha por oros comienza. Yo tengo 66 wengas, pero no sé si realmente todavía tengo esa cantidad o no. Entonces se desaparecieron personas como importantes por decirlo de alguna forma. Y tengo que recuperarlos. Así que, bueno, voy a hacer eso, la verdad. Pero primero voy a ver qué me está marcando acá. Hay algo que me está marcando acá. Ah, eso fue... No sé si me está marcando acá. 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 No sé si te es marcando acá. ¡Suscríbete! Entonces yo no sé qué va a pasar, la verdad Veamos, bueno, no sé Entonces me transformé en algo, parece Está que vibro el control ¡Vuelo de animales! Es un poco raro como se mueve el animal No sé, eso sí no me gustó tanto El movimiento que tiene el animal es un poco irrealista Puede ser porque lo ves desde arriba No lo sé Pero me pareció un poquito No sé, no tan real Esto sí no, o sea, como que esto sería lo único que me podría quejar Como que siento que vuela Y no tiene otra vista O sea, creo que soy mucho más fuerte que él O sea, me parece Se está moviendo el tipo Sigue el espíritu de los rinocerantes No quiero pararme encima de ese hielo porque lo más probable es que yo lo rompa O sea, bueno, el intento de tratar de que se vea bien Está bueno, se ve bien, pero es como que yo siento como si volara No veo los pies, no veo nada Me dice, mata a todos los rinocerantes de la zona Me están, uh, me están pegando Las conchas Me recupero cuando no me pegan Creo que puedo vivir Creo Por lo menos, uh, es lo que creo No, 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 no Pues, por el momento Todo bien Vamos a ver, está un poco raro esto Un poco raro Ni idea Es como un espíritu rinocerante Algo por el estilo Me dice, mata a todos los rinocerantes de la zona Concha, tu madre Bueno, me agarraron, pero De la peor forma posible O sea, necesito correr porque me están matando Y si me pillan, me van a matar Y ando con el tiempo también La mejor forma es pillarlo De cabeza De cabeza Pero chicos, no me alcanzaba a terminar este episodio Siguen saliendo Mierda, ahora sí tengo que correr Así que nada chicos Ya saben, suscríbanse acá arriba Déjenme like en el video Comenten abajo Y saben que abajo me va a dar el link Quisión del equipo Le hacen click Los va a llevar directamente TGN Y desde ahí pueden comunicarse con ellos Esperen su respuesta Y si fuera correcta O buena Le dan el contrato No lo firmen de inmediato Y asegúrense De realmente estar firmando Algo de ustedes Así que sus cuidados No lo firmen de inmediato No lo firmen de inmediato Lo firmen No lo firmen Todos pueden waltru Nos vemos Bien Los�� Aut suspect No lo hyp